Mi nombre es Francia Gisela Chalas Arias, directora del Distrito Educativo 1503. En nuestro distrito hoy iniciamos la carnetización para nuestros directores. Va a permitir acceder de manera rápida y eficiente a los procesos y a los diferentes departamentos de nuestro Ministerio de Educación. Esta iniciativa de la Regional 15 es muy bien recibida y aplaudida porque desde hace ya mucho tiempo estábamos esperando esta oportunidad. Agradecemos al director regional Rafael Amador por esta hermosa iniciativa y esperamos que sea de mucho provecho para nuestra comunidad educativa.